Se metieron los vuelos a Cuba A todos, a todos Bueno, a nueve destinos A nueve destinos Un solo destino hermano Bueno Acaba... Esta semana ha sido noticia Ferdinand, tú que has estado al tanto de todo eso Ha sido noticia la cancelación de varias aerolíneas que tenían como destino a nueve ciudades cubanas JetBlue American Delta y JetBlue Ahí está Santa Clara, Cayo Coco, Cayo Largo Sin Fuego, Manzanillo y Santiago de Cuba Ve acá mi hermano ¿La del viernes se suspendieron? No, eso no hay Todas las provincias La Habana continúa La Habana se ha explicado La Habana se ha explicado la piragua La Habana se ha explicado la piragua Yo leí un un comentario que subió nuestro queridísimo colega, amigo Ariel Manseo que dice una cosa que es cierta O sea, esta medida cancela nueve destinos pero el 80% de estas aerolíneas de las ventas de estas aerolíneas es a la Habana Sí O sea que lo que le están tumbando es el 20% de sus ingresos Sí, mira eh los números de enreda no 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 pensemos tanto en números o sea los únicos vuelos que quedan son los de la Habana Cuando los gringos pensan el número porque los números son importantes Claro los gringos los gringos pueden empezar de la manera que empezar lo que pasa es que los únicos vuelos que quedan son los de la Habana yo creo que todos los vuelos con esas aerolíneas todos los vuelos a la a nuestra isla fuera de la Habana fueron eliminados yo tengo una sola cosa una sola cosita que decirte Robert, ¿dónde tú vives? a Marianao yo te quiero mucho a ti, brother tú vienes Marianao, ¿verdad? sí yo no quiero estar de acuerdo con eso con que yo quiero ir a Marianao a verte Marianao a la Habana exactamente Marianao yo lo que creo yo lo que creo pero los chats sí siguen volando yo creo yo quiero decir algo con esto y es mi simple mi simple reflexión aquí hay una cosa los pasajes para ir a Cuba para toda la gente que quiere ver a su familia que está en Camagüey Oriente Ciego Diable Santiago Espíritu todos son miles y miles es aumentar los vuelos es decir si ahora pagaba 200 dólares por un pasaje para Cuba te la vas a pagar 800 dólares para ir a ver a tu madre pero estamos especulando especulando alguien tiene una cifra real pero no es especulando es seguir es seguir el camino común exacto el camino común va a existir según la opinión de nosotros no 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 ok artistas dentro y fuera de la isla oferta de manda a más vuelo menos precio no es claro en Cuba nunca se sabe no pero no entonces yo no sé con dónde va el estilo ahí ok artistas dentro y fuera de la isla se han pronunciado uno de nuestros colegas que ha estado aquí en casa de Maca alguien que queremos mucho y que se ha mantenido de una manera activa desde su trabajo diciendo lo que piensa y con muy buen tiro es nuestro amigo Ulises Toirak vamos a ya tenemos lo que acusa Ulises vamos a verlo por favor y coche pero avisa primero eh dice Ulises Ulises reacciona Ulises Toirak reacciona a las restricciones de vuelo de Estados Unidos a Cuba a ninguno de nosotros nos beneficia eh una de las cosas que alega Ulises que él no entiende como hay personas que se puedan alegrar con medidas como estas pero bueno esto contrasta con lo que dijo Robertico San Martín en la noche de Robertico ahí tenemos a estos cubanos Roberto San Martín a los cubanos que critican las medidas de Trump deberíamos aprender a querernos un poco más como pueblo y entender que para que haya luz la oscuridad tiene que ser absoluta no estas son palabras eh bastante fuertes no yo lo dije bien eh yo te puedo decir algo eh si me dices en mi caso particular señores en mi caso particular eh chicos yo no se si me afecta si no me afecta fíjate tú por donde van los tíos yo no se si me afecta si no me afecta porque al final yo no vuelo a la Habana quizás yo soy de la Habana y por eso digo eso entiendes? pero la mucha gente que vive en Camagüey vuelan a la Habana y con un carro antes de y se llevan el carro para Camagüey pero ya por la ventaja de volar directo a Camagüey lo que te quiero decir con esto es que al final yo soy un peón eh eh y tú nosotros somos peones de decisiones que toma alguien ya sea eh no se porque la bronca es con tron bueno porque son entre sus americaciones quien toma la marida pero y y y es decir y los gobiernos nosotros van a hacer porque somos un punto que tu crees eso Roe? eh no yo estoy a favor de todo lo que sea amor y diálogo y encuentro pero también pienso que el gobierno cubano tiene que hacer cosas que no ha hecho y que deben hacer que me parece que que una de las cosas que debe hacer es empoderar al pueblo cubano a todo el pueblo cubano que todo el pueblo cubano pueda pueda hacer negocio importar cosas y meter dinero en Cuba y que todo el mundo tenga esa posibilidad eso es una cosa que pienso que debe hacer el cubano después del gobierno cubano ya y otra cosa que debe hacer es dejar de perseguir a los opositores y dejar de hacer de hacer de hacer arrestos fuera de la ley y en Cuba y esa gente parece así y violar todas las leyes y esta madre entera y esta madre no puede hacer eso yo voy a dejar de hacer un besito yo también yo también yo también ya lo que es la administración americana bueno esto no depende de los cubanos yo creo que la preocupación cuando le preguntan a la mayoría de los cubanos la preocupación de los cubanos es con las medidas que toma tron eh señores eh vamos a pensar en eh y nosotros no eh no 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 viejo la culpa es nuestra ya está bueno ya la culpa es nuestra vamos a asumir nuestros errores vamos a rectificar vamos me quedo bonito eh y vamos a solucionarlo no le echemos mala culpa a nadie no le echemos mala culpa a nadie la culpa es de nosotros mismos por y como y cuando no sé no me interesa ahora mismo miren lo que te estoy diciendo pero si la culpa es nuestra bueno eh ahí están las líneas abiertas oficialmente en nuestro programa 305 442 7242 si usted quiere llamar y hablar con nosotros puede hacerlo pero antes vamos a ver eh lo que yo salí salí a la calle salí a la calle y fui a ver a la gente pero además quiero decirles que que la que la opinión de la gente fue bastante parcial estuvieron bastante de un lado y miren lo que dijeron la gente vamos a ver vamos a ver es uno de los mejores presidentes de este país en muchos años 100% 100% ¿y usted? yo 100% más del 100% el 200% ojalá que saliera 4 años más 2 veces más ¿y usted que cree? yo no estoy de acuerdo esas medidas hay que romperselas porque son antiracistas son racistas son racistas son super masías eso es ¿y que crees de los viajes a Cuba? eso que ah no eso si esta bien perfecto ¿si? ¿pa que venemos para acá? ¿pa ir para Cuba de nuevo? no que cancelaran los viajes comerciales al resto de las provincias y solamente a la bar ¿es lo que estoy hablando yo? porque traen el dengue esos viajes que van a las provincias traen las enfermedades para acá importadas para acá y eso es lo que quiere que la comunidad aquí se enferme la medida la medida la veo un poco restringida para para allá nosotros apretar más pero no es por ahí es el gobierno es el que se enriquece es el que coge la mejor parte por eso estoy de acuerdo con esas medidas hombre eso es lo primero principalmente estoy de acuerdo con eso muy buena para que se pongan las cosas buenas tiene que ponerse bien mal muy mala para las personas que tienen su familia en Cuba que tienen que ir a ver a su mamá a su papá muy malo pero para los especuladores vayan preparando el bolsillo que el el pasaje va a costar 800 900 dólares así que ya ustedes saben la culpa no la tiene Trump la culpa la tienen los comunistas esos son los que tienen la culpa de Trump si no nosotros no estuviéramos aquí estuviéramos en nuestro país miren Miami lo grande y lo bonito que está hecho por nosotros los cubanos cada cual se probó una semillita y mira lo que eso mismo estuviera ahora en Cuba nosotros no tenemos la culpa ni a Donald Trump no le echen la culpa a Donald Trump son Díaz Canel y el grupito de los hijos de los nietos de los castros que tienen discotecas y todas esas cosas que tienen por acá por la banda esa gente son los que se están robando el dinero eso es lo que opina la gente por acá nosotros seguimos en casa de Mac tú le robes lo que están diciendo no hay gente que que piensa que es mejor que todo se ponga bien malo y hay una amiga mía que dice lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo y es verdad que para o sea que hace falta crisis para que la gente despierte que la gente entienda que hay que unirse que hay que pienso que sí que a veces que las cosas se pongan malas hace que la gente caiga y que las personas busquen una solución se pueden poner más malas de los que están sí llevamos muchos años con las cosas muy malas en Cuba entiendes entonces para qué se tiene que poner más malas para que se arreglen si ya podemos arreglarla es suficiente sin que se pongan más malas porque hay que poner más malas para que se arreglen él iba a arreglarla no esperaba hasta cuando vos estás con las cosas malas no coño no arreglarla es ahora que se puede arreglar después que no tenga arreglo sí porque el problema es que es que decir es que decir que que venga la noche que todo se ponga malo para que todo se arregle yo por lo menos yo no sé en qué tiempo puede durar eso en cuántos años puede durar 50 años más 60 años más 100 años más tú no puedes saber entiendes a lo mejor se pone bien malo y dura 50 años más entonces yo me morí y se murió todo el mundo yo no sé para qué yo quería yo lo que sí creo es que siempre tenemos que estar unidos tanto los que piensen de un lado los que piensen de otro hay que respetar los criterios para poder hacer algo para poder hacer algo tiene que empezar desde adentro exactamente ok pero qué quiere decir que las cosas se pongan más malas o más buenas yo creo que hay cosas señores que son puntuales y que son importantes mirarlas miren la tranquilidad con la que Roberto Cualcacés está sentado en la sala de esta casa diciendo las cosas que está diciendo y vive en Cuba y vive en Cuba y ojo y Roberto Cualcacés yo veo que no está sintiendo que él está haciendo algo más allá de lo de lo extraordinario además es Roberto diciendo lo que piensa lo que siente es su manera de ver la vida y él yo al menos lo que ha dicho Robert yo no te siento a ti presionado ni siento que tú estás sintiéndote tremendamente agredido horrible ahora porque si regresas a Cuba y ves lo que tú es que no ha dicho nada pero además ha dicho únicamente lo que él siente yo siento que Robertico lo dice desde esa paz que tú estás hablando porque no está diciendo nada malo nada no está desuniendo no está ofendiendo entonces es realmente absolutamente tenemos una llamada en línea ¿quién habla? Aló buenas noches aló buenas noches en la cámara sí buenas noches ¿quién habla? sí Lázaro Lázaro ¿cómo estás? bien 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 amigo oye felicidad ahí por el programa por este programa y por todos los demás que que están haciendo de verdad cada día van avanzando no es la primera vez que yo llamo les he llamado en otras ocasiones gracias bueno nada quería conversar con relación al tema que están tratando hay muchas opiniones con relación a eso no se trata de buscar un culpable o no para saber lo que está pasando en estos momentos es decir yo creo que cuando tú le impones algo a alguien ya estás librándolo también de sus libertades ya bastante que nosotros tenemos eh las libertades que nos están privando dentro de Cuba como para que después otro país nos esté privando también a nosotros es decir estamos en una lucha entre titanes entre el gobierno de Cuba o el régimen de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos al final déjame decirte pasaron 60 años y estas medidas están tomándose desde el año 60 y no pasó nada no nadie y siguió fortalecida eh el régimen ahí con su gente y demás que pasó con esto ahora con esto que pasó una vez que él sacó la medida lo primero que salieron hablando fue puesto a dedo y fue el ministro de relaciones exteriores muy contentos y muy felices ya diciendo ya de que mira como nos están eh primiendo eh el gobierno de Estados Unidos que no nos tienen puesto el pie arriba lo que sea entonces le están dando el gusto y están justificando todo lo malo que han podido hacer durante 60 y una vez más se vuelve a declarar de que realmente están están cómo se puede decir esto eh nada justificando todo lo malo que han hecho durante estos años y entonces yo creo que no es la política correcta seguir con relación a eso número uno número dos al final quienes se ven perjudicados no es el régimen de la Habana el régimen de la Habana el régimen de la Habana está abriendo tiendas y va a haber 77 tiendas y ¿sabes lo que va a pasar? mira quiénes son los que dirigen los charters en las oficinas que hay en Miami ese es el régimen de la Habana vamos a dejarnos de cuento esos jefes de oficinas de viajes que hay en Miami ninguno te puede decir que la mano del régimen no está detrás de ellos eso es mentira la mano del régimen está detrás de ellos una vez que liberan y quitan las aerolíneas norteamericanas al que le van a meter van a hacer los charters y para dónde va el dinero de los charters y quién va a controlar esas cosas el régimen de la Habana quiere decir que supuestamente señor Donald Trump puso algo para joder al régimen no va a joder manos a pie y de verdad que van a seguir haciendo lo que les da la gana a los demás y ¿dónde van a entrar los equipos que están llevando para Cuba para vender? a través de los charters y a través de esas cosas que van a seguir haciendo ellos ahora ustedes se pueden imaginar un cubano americano que viva que tenga su familia en Guantánamo señor que en Cuba no hay transporte tiene que ir hasta la Habana y tiene que ir extenso a que lo asalten por el camino de la Habana hasta Guantánamo joder si eso es lo que condice que van a tumbar el régimen esos mismos el régimen no se tumba de esa manera tú sabes una cosa en Miami nosotros hemos revivido más el régimen que en la propia Cuba de por sí déjame decirte si hay que preponderar al pueblo como decía Bobby que yo estoy de acuerdo con lo que él estaba diciendo te digo una verdad eh también el pueblo cubano tenía que haber hecho y no lo ha hecho y saben una cosa y si no lo ha hecho quién lo vamos a hacer nosotros desde aquí afuera ok ok gracias 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 por muy buen análisis ahora no concuba con ninguna parte del mundo funcionan las medidas esas porque al final lo que están haciendo es preponderando al régimen de la Habana ese es el que va a seguir ahí y va a seguir rodiendo y va a seguir haciendo lo que le da la gana eso es lo único que puedo asegurar no pero yo te digo yo te digo si tienes tu madre enferma en Guantana y está enferma de cáncer terminal y tienes que agarrar un vuelo y ese vuelo hace escala obviamente en la Habana y no llegas a tiempo a ver morir a tu madre a estar con tu madre entonces ¿qué respuesta? ¿dónde está ese beneficio para ese ser humano que estuvo aquí que ha pasado todo lo que ha pasado todo el desapego que ha pasado toda la desolación que ha pasado y ha tenido que viajar a ver a su madre y no ha llegado a tiempo a ver morir a su madre entonces yo me pregunto y yo digo caballero ¿esto hasta dónde? es decir es una cosa que tiene adentro es una cosa que tenemos que sanar desde todas desde todas las partes no se resume a un charter o a lo largo no sé qué es verdad que hay muchas compañías que lucran con ese beneficio y que se apartan un poco bueno gracias lazarito tenemos otra llamada en línea producción aló buenas noches aló buenas noches buenas noches si para dar mi opinión si amigo ¿cómo te llamas? mi nombre es Jorge ¿qué tal Jorge? mire yo soy uno de los que la muchacha entrevistó hoy del club amarillo ah que bien ah si bueno para que ella me va a dar razón ella le preguntó a cinco o seis m**** y ninguno quería dar la cara ni quería decir nada sobre eso ok decían como gente de zona no yo no sé yo no sé de eso mira todas todas las personas que están aquí en Miami sufrimos y pasamos mucho trabajo para llegar a este país de libertad yo me fui en el año noventa y cuatro con diecisiete años en una barca con maicil llegué aquí sin mamá y sin papá no no sabía cuándo volví a regresar a Cuba y mi padre se murió en el año noventa y seis yo nunca más vi a mi papá después de eso yo volví a regresar a Cuba años después a la ver a mi familia cuando uno tiene familia en Cuba tiene que ir a verla a pillarle dinero el que no haga eso no es no 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 es un ser humano pero usted donde quiera que se pare en el mundo usted tiene que decir que esto es un régimen delincuente asesino porque nosotros mismos que fuimos niños que no teníamos juguetes que nos poníamos zapatos rusos que teníamos chanas entonces a las personas a las personas se le han olvidado eso eh que venimos en parte muchos tuvimos cuarenta mil personas en Guantánamo con niños mujeres embarazadas que no se sabía para donde iban a ir todas estas personas que estamos aquí se le han olvidado todo lo que ha pasado si ustedes apoyan ustedes tienen que estar aquí apoyando a la familia pero cada vez que le preguntan de ese régimen siempre tienen que decir que este es un régimen comunista todo lo que se haga para ocupar a este régimen que está bien hecho por lo menos esa es mi opinión muy bien, gracias y las revelamos yo agradecer Gracias.